Hola, hola amigas y amigas, yo soy Christy y les voy a mostrar unas cuantas cumplitas acumuladas. Primero vamos a empezar con la ropa, a lo mejor este ya me lo vieron porque no me pude aguantar y no ponérmelo antes de mostrárselos, pero este es un suéter beige de la marca Joe Fresh, está súper súper calientito, bien bien cómodo y si no hace tanto frío como aquí al mediodía te puedes poner así nada más el suéter o si hace mucho frío donde vives te puedes poner una termal de esas que se andan usando que son así como delgaditas de malla, abajo color carne o color beige también para que no se note tanto pero está bien bien cómodo, toda la información de donde lo compré y de precios la voy a poner en la cajita de abajo para que la abran. Ok, el que sigue es un suéter es igual pero en este tipo de rosa, me súper encanta, se ve tan padre con negro y con plateado, no, 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 se ve bien bien bonito porque resalta muchísimo este suéter y para decir hay dos iguales pero es que me encantaron, me encantó la tela, me encanta que no es lana, o sea no es de animal sino que es poliéster y están súper súper cómodos y lo puedes poner casual o lo puedes poner vestidorcito ya si te quieres poner unos leggings como de que parecen piel que son sintéticos, te los puedes poner así con unas plataformas padres, o sea con los accesorios lo puedes hacer más este formal o si no más casual con jeans y flats, o sea zapatos de piso. Ok, este es un suétercito que me regalaron en esta navidad de Banana Republic que es naranjita, está también súper cómodo, manga tres cuartos con estos detalles aquí bien femeninos, bien bonitos, botoncitos aquí enfrente, bien bien cómodo porque te puedes poner abajo una blusita de manga larga, una blusita de manga corta, dependiendo el clima, muy muy bonito también esta, me encanta el color, súper vivo, súper fuerte y esta es una chamarrita que hacemos entre el grupito de amigas un intercambio entre nosotras, así que sacamos un boletito y me tocó esta chamarrita súper cómoda que este es obviamente falso, no es de pelo de animal pero está bien 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 a gusto, está muy muy cómoda como para andar así, ya sabes, súper a gusto. Ok, ahora estas botas que pues también ya las he usado bastante, obviamente son sintéticas y me encanta porque adentro tienen el pelo sintético también, los cuales las hacen súper calientitas, bien bien a gusto están. Y otras que son como botines que se andan usando, que tienen remaches aquí como remaches bronce y como bala en los lados y se abrocha con el zipper de los lados. El color les puedo decir que es como un taupe más o menos, no, no se parece al de la silla, es más tirándole más cafezoso que gris pero es como un taupe muy muy padre, yo soy 6 y medio en talla americana y están pues ya saben súper cómodos los botines. Ok, ahora sí en cuanto a accesorios compré estos, es una cadenita bien bien mona, que de hecho ahorita queda también muy bien con lo que traigo. Tiene tres tipos, el color bala, el color plata y el color dorado, muy muy bonita está. Bueno, a mí me gustó mucho. Esta me la regalaron, es una pulserita. Muy muy práctica, muy padre, muy vistosa, se ve bien bien bonita, me gusta mucho. Y compré este collarcito que a mí me lo vieron en uno de los videos, creo que me lo puse con el, con el, sí, el suéter beige y este collar. Ya saben que se andan usando ahorita mucho los collares. Estoy en la búsqueda de comprar más porque por ejemplo ahorita traigo esto y se me hace muy sencillo, entonces me pongo algo más como beige con dorado así grueso, se ve más padre, aunque trae mucho brillo la, el suéter y la blusita esta de abajo. Pero bueno, me encanta mucho, está bien bien bonito y trae sus aretes, pero la verdad es que no creo que las vaya a usar los aretes. A lo mejor los uso pero por una boda. Pero juntos la verdad no creo. Ok, ahora les voy a mostrar un pigmento que compré por internet, que es una chica que la tengo aquí en mis canales destacados que se llama Veggie Beauty, que ella aparte de tener el canal hace cosméticos 100% veganos, o sea, que padrísimo. Y su marca se llama Pumpkin and Poppy Cosmetics. Y este pigmento, no se los voy a enseñar a fondo porque después quiero hacer un video especial porque es la réplica de una sombra súper famosa que es probada en animales. Obviamente esta no es probada en animales. Me súper encanta, está más que divina, está bella y bien barata a comparación de la otra. Aparte de todo, está súper súper linda, me encanta porque te la manda en esta bolsita mini Ziploc. Viene adentro y no sé, me llegó en tres días. Bien, bien padre el servicio al cliente, bien suave y obviamente les voy a dejar abajo el link para que sepan toda la información, más no la revisión a fondo del color del pigmento porque está hermoso y lo quiero dejar para otro video. También me mandaron de la marca Cover FX esta brocha que es sintética obviamente y esta marca Cover FX es libre crueldad. Y aquí dice concealer, o sea para el corrector, ¿no? Pero pues al hiloche de ser sintética la puedes usar en lo que quieras, como quieras, lo que sea, multiusos la puedes usar para el iluminador en polvo, para el iluminador líquido, en crema, lo que te pueda ocurrir hasta para los labios. Está muy muy padre, se nota que está súper súper fina y padrísima, ¿no? Ahora, en cuanto a cuidados de la piel y quiero hacer también otro video aparte para decirles a fondo la revisión de esta marca que se llama Michael Todd True Organics. Es totalmente orgánico, bueno este es 96% orgánico y la mayoría de sus productos son veganos, traen acá atrás el símbolo, está hecho en Estados Unidos y compré una vasta variedad de productos, hasta ahorita lo que he usado me han gustado muchísimo, siento mucho mejor la piel, más hidratada, no tan reseca como la solía tener, así que esto lo voy a dejar para otro videíto, pero este es una de las compritas que les quería mostrar así como otro cuidado de la piel, es que me encanta todo lo que es el cuidado de la piel, me fascina y me mata el maquillaje y la ropa y todo, pero en lo que es productos para la piel, ¡ay! me fascinan, para el rostro, para las arrugas que tengo bastantes, yo no sé si se han dado cuenta o por esta luz que me ayuda un chorro, se ve o no se ve, pero tengo muchas muchas arrugas, creo que en las fotos es donde se ve más, ¿verdad? es esta marca que se llama Ole Henriksen y esta marca también es súper libre de crueldad, o sea no es libre de crueldad, es súper libre de crueldad y los productos están también fabulosísimos, les voy a hacer otro videíto así que no les voy a enseñar a fondo todos los productos que tengo, que están bien bien padres, ¡híjole! me han gustado mucho mucho mucho, así que lo vamos a dejar aparte en otro videíto de Ole Henriksen y por último tengo que mostrarles esta bolsita que me regalaron para que yo pusiera adentro mis cosméticos y todo, es de Clinique pero pues la verdad no importa porque no es como que algún cosmético o esto haya sido probado en animales, así que está muy práctica para de viaje echar ahí las cosas que vaya a llevarme, aquí tengo las cajas de los productos que uso, pero que guardo las cajitas porque ya cuando viajo las ponga dentro de las cajitas, las brochas y eso, así que creo chicos, chicas esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado y si fue así denle like o me gusta y si no se han suscrito a mi canal, muy muy mal, empiecen en el 2014 suscribiéndose a mi canal porque va a haber muchísimos videos, ahí viene 14 febrero, ahí viene primavera, estoy bien entusiasmada porque viene mi temporada favorita que es primavera, verano, me encanta, así que no se los pierdan los videos y ya saben cuídense mucho, los quiero, gracias por su apoyo a los nuevos suscriptores, hola y bienvenidos, besos ¡Gracias! ¡Gracias!